Y seguimos aquí, en el Rancho Cuatro y Amantes, su compa Kiribito y el cartel de los vientos para presentarles El corrido del empresario ofrece ya por nombre Saludazos a compa Mike detrás de cámara, compa Philly y Harry, su compa Diego ¡Voy normal! Para empezar el corrido, primero hay que conocerlo El gobierno lo ve malo y el pueblo lo ve muy bueno Es un hombre respetado Soy jefe de la familia y empresario de lo bueno Eso le cala al gobierno por ser más listo que ellos y no se digan los contras Me sigo causando miedo Muchos me dicen hurtado y otros como el patrón presa Y aunque crecí en la pobreza no he cambiado Por riqueza me encanta andar a caballo También en carros del año No conocen mi potencia, los lacros ni encapuchados Un rol injusto exigente Es el que traigo en mi mano Y cuando llega al contrario Nos despachó con el diablo Pa' que los contra mí lleguen Tienen que sudar su frente El gobierno mexicano ya puso precio en mi frente Para que el pueblo me entregue Más vale gato por nieve Soy mero tierra caliente Ya soy curado de espanto Junto a mi hermano el pescado No necesito respaldo Tengo una super dorada No más para darle batalla Carros lujosos del año Miran llegarme a los antros Las mujeres me fascinan También las peleas del gallo Disfruto muy bien la vida Que hay pa' mí ya pa' buen rato No me preocupo de nada Estamos al mismo rango Desde acá arriba los miro Y como se caen pa' abajo Mi nombre se lo repito Entre esas soy apodado Alí viejón Ay pa' todo viejón ¿Cómo va un pechón? Hierro el colorado viejón ¿Cómo no?